Hace poquitos meses la operaron del corazón, sin embargo, Patricia Sosa está haciendo teatro todos los días, está preparando un gran recital el día de su cumpleaños, no tiene paz. ¿Cómo haces para estar así que te operaron del corazón? Me había olvidado que te habían operado del corazón, tenés razón. Y bueno, me asusté un poquito, te digo, un poquito, porque iba manejando y de repente hizo ¡puff! ¿Cómo fue? Bueno, ¿viste cuando inflas una bolsita de papel madera? ¿Ese ruido seco cuando aplastás? Yo iba manejando Panamericana, hora pico, y de repente siento ese ruido, transpiro y me empiezo a marear como loca, menos mal que el tránsito estaba detenido. Bueno, me habrá durado, no sé, 10 segundos, 15 segundos. Entonces salí de Panamericana, llamé al cardiólogo, me fui por los barrios despacito, llamé al cardiólogo, me atendieron a la Favaloro, me dijeron, que bueno, que estaba perfecta, que no tenía nada. Le digo, loco, ¿me pasó esto? Bueno, me pusieron en Holter 24 horas y ahí saltó de nuevo, se llama Arritmia Auricular Severa, uno de los marcapasos naturales del corazón, se chispoteó. Y me dijeron que la cura era la operación, si no podía estar con antiharrítmicos, pero no se sabía si podía repetir. Y la verdad que vivir con miedo no me gusta. Así que lo llamé y le dije, ¿me podés operar mañana? Mañana no, era jueves, me dijo, pero el martes sí. Así que me operé el martes ese. Patricia, estabas en la Panamericana, podría haber sido grave. Sí, muy grave. Podría haber sido, porque imagínate vos, iba a una velocidad normal de Panamericana, me estrolaba directamente. Pero no, estoy muy protegida. Y eso se nota, yo lo noto. ¿En serio te habías olvidado de la operación que fue a fin de agosto? Sí, me había olvidado. Me había olvidado, te juro. Bueno, ya pasó, ya pasó, yo ni me acuerdo. Viví una semana de mucha angustia cuando me operé. Y yo le pregunto al médico, ¿por qué lloro? Y dice, porque todos los que se operan del corazón tienen después un resabio de angustia. No sabía por qué lloraba. Pero me acuerdo que estaba mirando pasapalabra y preguntaron una cosa y yo dije, vos cayuña, llorando. Pero se supone que los sentimientos están en el cerebro, ¿no? Claro. Pero el corazón... No, el corazón. El corazón es el latido, es el símbolo de todo. De la vida, del amor, del encuentro, de la paz. Uno imagina que si se opera del corazón, después va a tener que cambiar un montón de rutinas. Mirá, no, no, yo no cambié rutinas. No cambié, el primer mes sí, me cuidé, no subí escaleras, no fui rápido caminando, nada. Y ya después estaba todo bien y todo normal y chao. Y hago shows, y hago teatro y listo. Hice algo a hacer mis caminatas, ¿viste? No, no, no tengo ningún problema. Nada cambió. Nada cambió. Ni siquiera los demás a tu alrededor, tu hija, tu marido, cuidándote, protegiéndote más. Mirá, Oscar estaba en Chile. Estaba a los gritos porque no podía salir por la cuarentena tampoco, pero no podía venir. Y aprendí algo importantísimo. Por primera vez en mi vida me dejé cuidar. Yo nunca me dejé cuidar. Y me di cuenta ahí. Un día estaba Marta conmigo, que se quedó toda esa semana conmigo, y me dice, ¿querés un mate cocido? ¿Sabes que es mi bebida de cabecera? Y le digo, bueno, si bajás tráemelo. No, pedímelo, me dijo. ¿Cómo pedímelo? Pero pedímelo, dejame que te cuide. Marta es grande, y yo la vi tan idónea, hablando con los médicos. ¿Viste qué? Dije, epa, le estoy dando permiso para que me cuide. Y de repente, aparece mi mamá. Yo, el mamá no la dejo subir, vive conmigo, no la dejo subir a mi cuarto, tiene 91 años. Y digo, bueno, ¿para qué? ¿No? Va a estar por la escalera. Y aparece mi mamá con su mate, y se me sienta al lado. Le digo, mami, no subas. Y me miró y me dijo, soy tu madre, estás convaleciente, y te vengo a hacer compañía, y acá se terminó la conversación. Y entonces vi ese hilo que nos une madre, hija, nieta, todas juntas. Y dije, qué cofradía power esta, ¿viste? Y me dejé cuidar. ¿Pero una semana o te seguís dejando cuidar? No, no, aflojé, aflojé, me dejó cuidar, me dejó cuidar un poco más, no tanto, pero un poco más. ¿Quedó afuera media villa porque estaba en Chile, pero además porque quizás se asustaba, ¿no? Mucho, mucho. No, supongo que también el titiritero mayor dijo, no, Oscar lo dejamos en Chile porque te va a poner nerviosa. Y se iba a asustar mucho, se asustó mucho. No es lo mismo, qué sé yo, que te hagan una ecografía o qué sé yo, que entren adentro del corazón, como fue mi operación. Mi operación no fue un estén, fue adentro del corazón. Tuvieron que entrar y bueno, salió todo perfecto. ¿Rezaste antes de la operación? Mira, antes de la operación canté, les permití, les pedí que me dejaran cantarles y después llamé al arcángel Rafael. El arcángel Rafael es el arcángel de la sanidad. Le pedí al arcángel Rafael, a los ángeles del rayo verde y a los médicos ascendidos que me bañen en luz verde y que bañen a las manos de los médicos. Cuando yo estaba en estado de meditación, con el rayo verde, era todo verde lo que yo visualicé, me quedé dormida y me entregué. Nunca tengo miedo en esas situaciones. Estoy protegida. Resulta que Patricia Sosa está hace miles de años con Oscar Mediavilla. Miles. 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 Y se separaron, se volvieron a casar, vivieron en casas separadas. Ahora conviven. ¿Cuánto tiempo hace que conviven? No, no convivimos más. ¿Otra vez no convivimos? No, no. Convivimos en cuarentena en Córdoba. Sí. Y tuvimos como cinco meses. Sí. Después él se vino como dos meses a mi casa porque había mucho COVID en el departamento de él. Después le salieron unos realities que está haciendo, que ahora está en Chile, en Chile. Se fue para allá y después viene a mi casa y después se va a su departamento. Y no, estamos bien. ¿Cuánto hace que volvieron a casas separadas entonces? Y ponele, no sé, diez meses, más o menos así. ¿Y es mejor? Estamos bien. ¿Mejor? Estamos bien, sí. Sí, estamos bien. Estamos bien. Nosotros no tenemos una receta. ¿Viste? Cuando tenemos ganas de estar juntos, bien, y me encanta mirar una película y me encanta estar junto con él y abrazarlo y todo. Viste, lo que sea. Pero a veces uno tiene ganas de estar en su lugar. ¿Y duermen juntos en tu casa o también en el departamento de él? Dormimos juntos en mi casa, pero ahora él se está armando un cuarto separado en mi casa. ¡Epa! Eso es novedoso. Siempre hay novedades entre ustedes. Eso es novedad. ¿Cuánto sumamos en cantidad de años? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis juntos. Sí, cuarenta y seis. Y ahora la novedad, porque ustedes van y vienen, reinventan para estar juntos, es un cuarto dentro de tu casa. Es que es lo mejor, porque, escúchame, primero el control remoto de la tele se lo partiría por la cabeza porque me pone noticias a las tres de la mañana. Yo me acuesto muy tarde, pero me acuesto muy tarde porque veo otras cosas, medito, escucho, o veo cosas que me saquen del cotidiano. No puedo estar mirando las noticias a esa hora, no. Irte a dormir con eso no es sano. Entonces, se arma lío. Pero él no quiere estar en el departamento entonces todo el tiempo. Quiere estar en tu casa. No, no quiere. No aguanta. No, él extraña. Extraña a la familia, extraña hacer una comida juntos, extraña comer rico y charlar de todo. Somos muy unidos nosotros. Yo veo parejas amigas mías que, bueno, han pasado por diferentes situaciones y todo y les cuesta a veces remontar. Parejas largas, te digo. Les cuesta mucho y se apagan muchas cosas. Y en nuestro caso no. No, nosotros, la verdad que somos felices. ¿Hay alguna explicación? No. ¿No? No sé si hay explicación. Yo creo que para estar con otra persona tenés que admirarlo de alguna manera. De alguna manera. O como cuida a los chicos, o como que hace un huevo frito, como saca a pasear al perro. No sé. Algo. Y nosotros tenemos eso. Nosotros nos admiramos mutuamente. A mí me gusta verlo trabajar Oscar y yo me quedo mirándolo. Lo admiro, lo elijo otra vez. Me gusta verlo. Y a él también le gusta mucho verme a mí en acción y ver cómo soluciono las cosas. Y ver cómo tengo una filosofía de vida tan diferente a él. Yo miro desde diferentes ópticas todos los problemas y trato de solucionarlo. Yo vengo a ser como la solución a los problemas para esta familia. Y trato que sea así, siempre. Me gusta el papel que me tocó. Y decidiste en un momento vivir con tu mamá. Sí. Ya hace varios años. Mucho. Y no te generó ningún conflicto. No. Decidí vivir con mi mamá y mi papá. Yo los llevé a los dos a vivir conmigo en el año 2000. Me compré una casa más grande. Porque papá se había empezado a enfermar. Él tuvo cuatro ACVs en su vida. Muy alegre siempre. Nunca le dejó demasiada secuela. Pero ya le era mucho para mi mamá. Y entonces dije, bueno, voy a tener el privilegio de envejecer al lado de ellos. Compré una casa más grande. Donde cada uno tuviera su comodidad. Donde no nos invadiéramos. Donde ellos estuvieran cómodos. Marta en esa época chochísima. Porque era chica. Y me lo llevé a vivir conmigo. Y papá murió en el 95. Nosotros pensamos que no duraba más que dos años. Un año, dos años. Y vivió 20 años más. Rodeado de sus hijos, de sus nietos, de felicidad, de fiestas, de comidas. Y el amor salva. Y entonces empezamos a vivir todos juntos y no me generó ningún conflicto. Para nada. Es el día de hoy que convivo con mamá y me encanta ser. Es poco común. Muy poco común. Muy poco común. Pero hay que trabajar mucho la aceptación. Hay que trabajar mucho la empatía. Y la elección. Uno de los ocho poderes del ser humano es la elección. No es ni el dinero, ni el poder que tengas, ni la política. No. La elección es uno de los ocho poderes. El discernimiento. Entonces, vos cuando pasás por el cernidor, todas las opciones que tenés. Y te salen las cosas buenas. Y cuando te salen las cosas buenas, elegís. Y yo elegí. Sí, voy a vivir con mi mamá. ¿Y qué? ¿La aceptación de qué, especialmente, cuando uno vive con la mamá? ¿Qué tuviste que aceptar? Primero tuve que aceptar la enfermedad de papá. La tuve que aceptar. Y reciclarla, de alguna manera, para que él fuera feliz. Para que mamá no se sintiera tan atada. Y que pudiera seguir bailando folclore. Y yendo a los centros de jubilados. Y yéndose por ahí de viaje a Pinamar o a Miramar, donde sea, con los jubilados, que le encanta. Es decir, aceptar toda esa movida donde yo empezaba a tener un lugar importante. Si no, antes era desde afuera. Mirar cómo ellos se arreglaban. Ocuparte de ellos. Ocuparme. Un día le dije a mis hermanos, mis papás son míos. Si quieren que sea de ustedes, bienvenidos sean. Pero son míos. Bueno, ellos igual son regambas, están siempre presentes, ¿no? Pero yo me hice cargo y me gustó. No hay un momento en que decís, ay, la mataría. Y creo que todos tenemos ese momento de decir, basta, hasta acá. Pero después digo, toda la vida que hemos tenido juntos, mamá con 91, agradezco al cielo tenerla sana, tenerla bien. Que viva conmigo, que quiera a sus nietos, disfrutar de mis logros, que me cuente de sus cosas. Es decir, son etapas que no deberían privarse los hijos de eso. No deberían ser tan yo, tan no aguanto, no soporto. Es decir, no hay que juzgar al otro. Hay que tener un poquito más de empatía. Resulta que va a cumplir 66 y no tiene ninguna vergüenza en decirlo. Y el día del cumpleaños hace un recital, porque a esta edad hay que darse todos los gustos. No, pero ¿sabés lo que pasó? Mucho tiempo parada. Mucho tiempo sin hacer nada. Compuse, compuse, compuse. Estuve arriba en la montaña, estuve abajo de la montaña. Hice streamings. Y el público, el público presencial, el ida y vuelta, no estaba. Y dije, festejo mi cumpleaños. Quiero festejar la vida, quiero festejar la salud, quiero festejar que estamos bien. Y quiero estar con la gente, con mi banda y con la gente, ¿viste? Festejemos juntos esto. Estoy contenta. Nunca te pesó la edad. Siempre pareciste más joven. No sé, si siempre parecí más joven. ¿La energía? Sí, no, la energía es... Yo tengo una energía así, ¿viste? Una energía muy para arriba. A veces no me doy cuenta la edad que tengo. Y me miro al espejo y digo, ¿cuánto tuve tanto tiempo de vivir tanto? No me preocupa. No me preocupa. Por ahí me ocupo de estar sana, de alimentarme bien, de salir a caminar. Viste, me ocupo de todas esas cosas. Pero tampoco me vuelve loca si tengo un kilo de más o un kilo de menos. Tampoco me vuelve loca si estoy peinada o despeinada. Porque ya está, ya me acostumbré. Viste, no soy una loca de la estética. No lo soy. Y entonces, por ahí eso me da más libertad. Me da, me deja más cómoda. Por ahí eso, no sé, me pone más libre. Pero estás muy linda y cuidas tu estética también. Gracias, muchas gracias. Me hace bien que me lo digas, gracias. Y además ahora te animaste a actuar en una obra que se ocupa de los deterioros cognitivos, del paso del tiempo, del Alzheimer. Hay que meterse en ese tema. Mirá, cuando me llamó Rottenberg y me contó de qué se trataba, no tenía mucho con la música para hacer. Y meterme en el mundo muscari me interesaba porque yo veía cosas que eran de otra cabeza, de otra línea, otra cosa, como una realidad paralela. Y me gustó mucho cuando leí el libro. El libro habla sobre el Alzheimer y el deterioro cognitivo de una jueza muy importante de la nación. y sus cuatro mujeres, sus cuatro mujeres, que van a ver cómo se adaptan a esta nueva realidad. ¿Cómo hacen? Si es el cerebro líder de todas nosotras. ¿Qué pasa? Salen las miserias, salen los exabruptos y sale el amor y sale todo lo que tiene que salir. Hay que ser muy inteligente para escribir sobre este tema y que la gente salga riéndose, comprendiendo muchas cosas y con lágrimas en los ojos. Se logra todo ahí. Leonor Benedetto, que hace de la jueza. Ana María Piquio, que hace del cerebro de la fidelidad, que es la mucama. Mi personaje, que es Selva y que soy su abogada, que tiene un cerebro un poco corrupto. Bastante, diría yo. Karina Ká, que es su hermana, el cerebro de la que fue dejada de lado, de la que no triunfó. Y su hija, que es Julieta Ortega, que es el cerebro de la adicción. Es decir, son cinco prototipos de cerebros trabajando para este fin, que es cómo salimos de este embrollo. ¿Y te lleva a pensar en eso, en el deterioro, en ese sentido, no? En el deterioro propio o el deterioro de los que a uno lo rodean con el paso del tiempo. Mirá, yo lo viví con papá, que papá al final de todo tenía como raptos de demencias en él. Y lo viví. Y aprendí a tratar a la gente así. Y solo el amor te salva. El te agarro, el te quiero. No el te combato. Porque te olvidaste de algo. Yo me acuerdo que una vez papá estaba tomando sopa. Hizo así. Tiró todo el tazón de sopa al piso. Y mamá y yo, no, ¿qué estás haciendo? Y me acuerdo de su mirada de niño cuando retaza a alguien que no entiende. Su mirada no entendió y dijo, ¿qué pasa? Entonces lo llamé al médico y me dijo, tenés que entender que se le borra del chip. Explícale. Y entonces ahí empecé a entender un montón de cosas. Y explica. Cada vez que sucedía algo, explícale. Y vivimos un desenlace de papá hermoso. Abrazados, lindos. Él dándonos besos. Mi padre era el hombre más alegre del mundo. Yo no le tengo miedo a nada de eso. No. Vos no tenés miedo. No, yo, por ahí algunos temores. Pero tengo una vida espiritual que sé que me protege. Somos algo más que esto. Mirá, el 22 de febrero del 2022, yo canto en un lugar donde nadie se imagina. Esto te lo cuento a vos por primera vez. Yo canto en las pirámides de Egipto. Se va a hacer una ceremonia porque es un lugar energético donde muchos líderes espirituales van a ir a hacer una ceremonia de sanación. Y me invitaron a cantar. Y tuve que presentar un currículum a ver si estaba apta para cantar adelante de las esfinges. Es la primera vez en la historia que se hace una cosa así. Y me invitaron a cantar. Ese día se supone que se va a abrir un portal, va a bajar energía crística para la sanación del planeta y va a ayudar para todo esto. Si la gente supiera lo hermoso que es tener una vida espiritual, lo hermoso que es, porque me vivís más liviano. Porque sabés que si uno pone el 100% el resto, abandoná o dejá lo que se encargue del universo. No puedo hacer más que poner el 100%. Entonces, ¿por qué voy a estar tan mal y tan preocupado y tan combativo? ¿Por qué? Es decir, yo a veces miro los noticieros y me encanta tener información. Pero llega un momento en que no suma nada. Entonces, bueno, desfalsemos. ¿Cómo hacés para estar sola con tanta gente en tu casa, con tanta actividad, con cosas que hacés en las redes, que veo para tu público? ¿Cómo hacés para estar sola si querés estar sola? Estoy sola. Yo soy cabra. Siempre digo, en el ojo pochino, yo quiero silencio con ruido. En mi casa a veces hay fiestas, reuniones, o que se hace. Y yo, Marta me dice, ya sé, te fuiste. Porque yo me voy a mi cuarto, tengo un cuarto lindo, tengo un cuarto donde medito, así. Y estoy ahí, ¿sabes? Los que me rodean a mí saben que no me tienen que molestar. Saben, yo los cuido. El cuarto, nada más. No, tengo un jardín grande. A veces voy a la casa de Córdoba, muchísimas veces. Me agarro mi camioneta. Soy de manejar mucho. Soy de mucho campo, ¿viste? Me gusta mucho a mí. Me quedé pensando en el 2, 2, 2, del 2, del 2, del 2. ¿El 2 es un número especial? Mirá, así dicen los líderes espirituales, que el 22 del 2 del 2022 es un número sagrado. Y por eso mismo los planetas se van a poner de determinada manera. No es porque son iguales. No sé, por ahí sí. Te juro que estoy muy entusiasmada con el recital. Muy entusiasmada. Muy entusiasmada con la obra, con Perdida Mente, con las compañeras nuevas que me hice. Con mi banda que... ¿Vos sabés lo que es no estar con tu banda después de 40 años de estar de gira? Ahora, compuse por teléfono, por teléfono, diciéndoles, no, es así, chicos, escúcheme. Cuando quiera que me vaya y haya que apagar la luz. Bueno, pero ¿con qué ritmo? Hacé esto. Tú, 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 tú. ¿Viste? Componía por teléfono. No tenía ni una guitarra. Y entonces los músicos míos me mandaban desde sus casas cosas de emoción. Esto es. Bueno, y seguíamos así. Compuse un montón de temas. Ahora sale un tema nuevo con video, inclusive, que se llama Mundo Sin Violencia. Que está hermosísimo. Y bueno, vamos haciendo. Hay que hacer. Hasta te metiste con elegante. ¡Ah! Es lindo. Es lindo, elegante. Tiene muy buenas intenciones, elegante. Si vos lo ves a él, es luminoso. Es un chico luminoso. Tiene que pasarlo por el cernidor. Es eso. Eso llega con la iluminación. Eso llega con leer cosas. Vos lo criticaste, pero a él no le cayó mal. No, no. No fue una crítica. Fue decir, no me puedo meter en tu mundo porque no lo conozco. Estás hablando de una realidad social y me viene bárbaro. Nosotros en los 80 hablamos de una realidad social porque estábamos en un proceso militar y salíamos de una cosa muy heavy y salimos todos a arrasar con eso. Después pasó y nos pusimos más metafóricos, más románticos, por otro lado. Ahora está mostrando una realidad social que nosotros no vivimos y que ellos sí viven. Viste, entonces me gustaría, no sé, por ahí hacer con elegante alguna cosa que no cosificara a la mujer, que no hablara de armas y esas cosas. La cosificación de la mujer yo la vengo peleando desde hace 40 años. ¿Lo entendió cuando se lo dijiste? Por supuesto que lo entendió. ¿Cambió en algo o todavía no? Y ahora, mira, estamos íntimos porque nos mandamos mensajes privados y el otro día me mandó una cosa de un amigo de él, un tema precioso dentro de la onda de ellos, porque son muchos los chicos que salieron, y la verdad que me pareció fantástico. Fantástico porque hablaba mucho de la violencia, de la violencia no solo de género, sino con los niños en las calles, en los laburos. Y me pareció, uy, qué interesante esta apuesta. Me gustó, y a mí me gusta participar con esta generación nueva. El video que hice con María Becerra es precioso. ¿Y vos sabés lo que pasó? Mirá, se ve que es muy conocida en, creo que eran españoles o mexicanos, no me acuerdo. Son unos de shockers que analizan los duetos nuevos. A ver, dice María Becerra acá, que está cantando con una señora, dice, no sé quién es, pero a ver, vamos a escuchar. Y menos mal que dijeron, canta bien la señora. Bueno, eh, podrían decir, qué feo. Canta bien la señora. Y uno dice, pero yo la conozco de algún lado esta señora. ¡Ya sé! Es una cocinera de Masterchef. Y era maravilloso eso. Era un pibe que me estaban descubriendo a mí, cocinera o no cocinera, pero cantando y tratando de sumar. Para las generaciones de ellos que se viene con todo. Son muy chiquitos y tienen vínculo con vos. Sí. Tienen vínculos conmigo. Yo tengo mucho público jovencito. Mucho público jovencito. Y gracias a Dios se suma mucho. Por hoy por las cosas que digo. ¿Por qué? Porque sus mamás le dicen, escuchala. ¿Viste? Por ahí es eso. Y por qué no juzgo. A mí me gusta, a mí me gusta todo lo que viene. Después uno lo pasa por el sarnidor y elige. Pero hay que escuchar todo. Hay que escucharlos. Hay que saber que lo que están diciendo es su realidad. Y que no podemos estar al margen. Rulos, secadores, con cremas. ¿Cómo se sostiene toda esa cabellera ruluda? Perfecta. Siempre perfecta. Cada día estoy más ruluda. No sé qué es lo que pasa. Marta averiguó que el rulo era, porque viste que averigua todo, es porque tenemos el poro más chiquito del cuero cabelludo. Entonces sale más así. Yo salgo de la ducha y hago así. Vos sabés la envidia que provoca, ¿no? Sí, lo sé. O sea, hay gente que está con la cosita, con la planchita, con la... El rulador, ¿cómo se dice? No sé cómo se llama, pero en Europa ahora vienen todos rulos. Chicos, lo lamento. Lo lamento. Ondas, bigudíes, cremas, distintos tipos de cremas, muses, nada. Yo me pongo por ahí un poquito de crema para peinar para que no se me ponga así. Pero poquito. Yo salgo con el pelo mojado a la calle. Gracias a Dios. Laburé la aceptación. Es lo que te digo. Porque yo a los 20 años me planchaba el pelo. Me lo planchaba y mucho. Hasta que me tocó una gira a Bolivia. Y en Bolivia, con la humedad que había, no había pelo que aguante. Siempre estaba con un frizz así, que parecía más falda. Y entonces dije, yo me acepto. Chao. Gracias por este rato. Gracias, María. Te quiero. Yo también.